hola bienvenidos a mi canal cocinando con nancy hoy voy a enseñarles algo fácil de hacer de esas veces que se les antoja hacer algo rápido y pues rico a la vez también este unas gorditas este como pueden ver ya hice mi masa este pueden muchos ir a comprar su masa a la tortillería o si no esta me ha gustado mucho la que es para los tamales también también la podemos usar para unas gorditas yo lo que puse fue este la hice la puedes poner con agua o lo puedes batir con caldo de pollo yo tenía caldo de pollo entonces yo lo hice aquí como pueden ver ya tengo mi bolita ahora lo que estoy haciendo es tratando de darle la forma para ponerla en mi comal o sartén como cada quien quiere usar yo sé una cazuela que uso para calentar a veces mis tortillas algo chiquito entonces más o menos como cada quien les vaya quedando no quedan perfectas la dejó así un poquito gordita para después poderla este abrir como pueden ver ya quise dos gorditas ya las hice y ya las abre ya nada más es de las voy a hacer y yo los voy esta vez estoy poniendo a cocer a pollo y voy a hacer una salsa verde como me gusta mucho la salsa verde estoy este tratando de hacerlo no 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 terminé mis gorditas, ahora las voy a, ay, no me quedaron muy perfectas, verdad, pero tampoco me quedaron así que, muy mal, este, cada quien las va a rellenar, como cada quien puede ser de picadillo, de cebrada, yo las voy a hacer de pollo con frijoles y nada más que no lo quiero llenar mucho porque no quiero que se me vayan a tirar, porque esta como quedó un poco abierta, voy a poner lechuga y por último le voy a poner su crema y ya, estas gorditas también cuando ya las hayan hecho, también las pueden hacer, pasarlas en aceite y ya que están en aceite se pueden hacer, así que voy a continuar yo terminándolas, pero este es el tipo de gorditas, algo rápido, este, espero y les haya gustado, a lo mejor no quedaron perfectas, pero este, seguir practicando y espero que pronto pueda subir el otro video de que les dije gorditas de, ah, de queso, este, gracias, espero que se suscriban y los espero en mi próximo video, gracias.